Queridos aficionados y aficionadas de MySports, bienvenidos a este video especial. Soy Mayte Montalvo y como siempre les estoy llevando a varias aventuras junto a mí. Y en esta ocasión tenemos un video muy interesante porque vamos a hacer un tour VIP en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así que les voy a llevar junto a mí en esta aventura porque vamos a conocer algunos lugares que seguramente ustedes no pueden ver cuando vienen a disfrutar del fútbol. Y justamente donde yo estoy en este momento son los palcos, la zona privilegiada donde pueden tener una vista excelente de Olímpico Atahualpa. Así que vamos a conocer más detalles en este nuevo video. Bienvenidos a MySports. Comienza la aventura en este escenario deportivo y en el video anterior que ya lo pueden ver en mi canal ya hablamos sobre la cancha. Y ahora les voy a invitar conmigo a un lugar especial. Y así que acompáñenme en este túnel que me va a llevar directito a Los Camerinos. Por aquí han pasado grandes estrellas y ustedes hoy tendrán acceso exclusivo a este lugar. Solo en MySports. ¡Comenzamos! Y estamos adentro queridos aficionados de MySports. Y esta es la entrada donde justamente los jugadores del equipo visitante y también de la tricolor o de los locales entran. Como pueden ver aquí hay como una especie de césped sintético donde los jugadores entran y aquí también es una pequeña sala o zona de prensa. Y miren que justamente se dejó la pancarta de la Comunidad de los Libertadores que fue uno de los últimos partidos que se pudo disputar. Específicamente las copas, hablamos de partidos internacionales que fueron los últimos que albergó el Olímpico Atahualpa. Y una vez que los jugadores ingresan por aquí a hacer alguna pequeña entrevista, pues también ya ingresan a Los Camerinos. Vamos a ver, aquí tienen Los Camerinos donde se alistan y también donde ellos reciben algún tipo de atención médica. Como pueden ver es un lugar bastante grande, aquí también ingresan ambulancias, también pueden ingresar algún tipo de carros para poder ayudar a los jugadores si sufren algún tipo de lesión. Los Camerinos simplemente ya quieren retirarse del estadio, así que vamos a ver qué hay en estos dos lugares que es el Camerino del Olímpico Atahualpa. Y queridos aficionados de MySports, hoy estoy de curiosa porque he llegado a uno de los primeros cuartos de Los Camerinos que se pueden encontrar en este escenario deportivo. Y como pueden ver, este justamente es el lugar donde los jugadores se alistan, tienen sus diferentes casilleros. También hay una pizarra, seguramente ahí se dan las charlas técnicas o alguna cosa específica sobre la táctica y la estrategia que pueden llevarse a cabo durante un partido. Ahí están los llamados lockers, donde cada uno de los jugadores tiene ahí sus cábalas, sus camisetas, traen algunos la llamada virgencita, también sus zapatos, se sientan. Entonces ahí es donde prácticamente llegan los jugadores, tienen igualmente ya su asiento asignado, pueden ver que son algunos. Y bueno, aquí es el lugar donde ellos pueden llegar, descansar y alistarse, concentrarse para justamente un partido importante. Así que en general creo que es un espacio bastante grande para este estadio. Me parece que es bastante positivo lo que podemos ver acá. Obviamente decirles que el Olímpico Atahualpa también es un estadio que ya tiene más de 60 años. Entonces esta parte seguramente debe haber sido remodelada hace algún tiempo atrás, pero está bastante actual para las necesidades básicas que puede llegar a tener un jugador cuando viene a vivir un partido. Ojo, que capaz que aquí estuvo Messi, estuvo Neymar, en algún momento pasó Maradona, Pelé, porque estamos en el Camerino de los Sufrentes. ¡Guau! ¿Quiénes? Pasen, aficionados de MySports. No se olviden que más detalles les voy a dar en mi Instagram. Puedes seguirme como arroba maite montalvo. Y bienvenido a otro lugar especial, justamente al lado del Camerino donde estaban los lockers, donde los jugadores suplentes o también los jugadores del equipo local o visitante vienen para poder arreglarse. Tienen este segundo cuarto específicamente, vengan por acá, les invito a pasar. Y tiene estas bancas, solamente no han sido limpiadas en esta época de cuarentena, tienen algunos ganchitos seguros para poner sus camisetas o demás. Y este puede ser un lugar también de un precalentamiento, donde los jugadores vienen, hacen un precalentamiento antes de saltar a la cancha y poder hacer ya el calentamiento entero, trabajos precompetitivos como son especiales. Y aquí pueden ser también atendidos los jugadores. Podemos ver acá una camilla, como lo pueden ver en este momento. Y este pequeño como locker grande o un locker grande, donde seguramente deben poner algunas cosas que se necesiten desde el punto de vista médico y demás. Pero acá podemos ver que está vacío por lo pronto, sabemos que no hay fútbol y seguramente se alistará. Ojo que por lo pronto no hemos visto tampoco ningún tipo de semialética por el coronavirus, de que alguna silla o demás no se puede usar. Así que por lo pronto es un cuarto bastante amplio, que tiene este césped diferente también, para que los jugadores puedan hacerse algún tipo de trabajo precompetitivo. Como les decía, también se tiene esta pizarra de la charla técnica por acá. Que lo pueden ver igualmente la concentración de pichincha. Sabemos que el Olímpico Atahualpa está obviamente manejado por la concentración deportiva de nuestra provincia. Y aquí también tienen esta pequeña pizarrita para poder dibujar diferentes esquemas tácticos. O sea que por lo pronto, así es como luce durante la pandemia uno de estos escenarios deportivos. También pues los camerinos, que seguramente ustedes no conocían. Porque por aquí pasaron grandes estrellas, tanto nacionales como también internacionales. Y seguramente vendrán también los equipos cuando regresen a Liga Pro a jugarse en este estadio. Ahora los voy a llevar a otro lugar especial, que son las áreas de prensa y palco. Así es como luce la entrada central del Olímpico Atahualpa. Y como este video lo grabamos antes del reinicio del fútbol, aún no se tenía ningún distintivo de precaución con la pandemia. Así que amigos, seguimos. Y bueno queridos amigos, los estoy llevando a otro lugar súper especial después de conocer los camerinos. Y justamente será el palco de prensa y también la zona de los palcos. Porque mucha gente viene acá para disfrutar del fútbol, como ya les había dicho. Eliminatorias, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y también el último partido de Recopa que se vivió aquí. Y bueno, como ya les decía, esto es parte de la concentración deportiva de Pichincha. Y acá también tenemos una vista súper privilegiada al momento que ingresamos por la parte central del Olímpico Atahualpa. Y tenemos ya por acá todo lo que es la Naciones Unidas y la avenida 6 de Diciembre. Así que vamos a ver cómo son los palcos de prensa, cómo se han mantenido durante esta época de coronavirus. Y cómo también se estaría preparando para el regreso del fútbol. ¡Acompáñame! Y justamente amigos de MySport, les estaba esperando a ustedes porque ya me encuentro en el palco de prensa. Que justamente es un lugar muy especial donde están también dirigentes, directivos en este lugar que es un palco VIP. Es donde algunas personalidades han podido disfrutar del fútbol. Como pueden ver, es una vista sumamente privilegiada para poder vivir la fiesta del fútbol y también otros deportes que se viven acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Como pueden ver también, por lo pronto no hay ningún tipo de señalización o de marcas de peligro para lo que será el regreso del fútbol en cuanto a algo que se pueda vivir con las nuevas medidas de seguridad, ¿no? Por esta parte del coronavirus. Así que esta es una silla que varias personas han estado acá y pueden visualizar el fútbol de mejor manera. Con mi trabajo en radio, pues también venía. Y aquí pueden reportear, ver todo y también estar conectado con la radio o la televisión. Y otro espacio donde también pueden estar los periodistas o la gente que venga para reportear algún partido son estos pupitres de prensa, también están cerca al palco, como ustedes pueden ver. Y acá también, una vez que bajamos desde las cabinas, podemos venir acá a varios medios de comunicación digitales o también medios escritos, vienen a este lugar para poder reportear y hacer sus crónicas. Entonces, estos son unos pupitres, como ya también pueden ver, están un poquito deteriorados, necesitan algún tipo de remodelación. Son metálicos y obviamente cuando venimos a verte una noche nos hace bastante frío, pero podemos ver lo más importante que es el fútbol. Así que este es otro lugar vía y vía donde los periodistas y gente que viene al Estadio Olímpico de Tahualpa pueden reportear y hacer sus crónicas deportivas. ¿Qué tal les parecen estas tomas del Olímpico de Tahualpa? Un aplauso especial para Juliana Montalvo, quien me ayudó en este video. Y a ustedes quiero leerlos en los comentarios y saber qué contenido les gustaría ver próximamente. Queridos aficionados y aficionadas de MySports, hemos llegado ya al final de este video donde hicimos este tour vía y vía en el Estadio Olímpico de Tahualpa y se ha llevado a los camerinos, a los palcos y también conocer un poquito más de los palcos de prensa y cabinas de radio. Para mí siempre es un gusto poder compartir información deportiva y nuevas aventuras. Espero que el fútbol también ya esté de vuelta muy pronto y podamos vivir la fiesta todos juntos con las medidas de seguridad que se recomiendan. Me pueden seguir en mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, también tengo Facebook y también me pueden seguir aquí en este canal de YouTube, suscribirse y activar la campanita de notificaciones como MySports. Agradecido con cada uno de ustedes por quedarse hasta aquí en este video y próximamente seguiré con nuevas aventuras, así que con ustedes me vuelvo a ver en otro estadio y por qué no, en otro video especial de MySports. Cuídense mucho, ¡hasta la próxima!